En principio nosotros estamos trabajando hace muchos años con proyectos solidarios, inclusivos y de desarrollo y nos parecía importante ahora, me parece que hay un cambio en la sociedad, me parece que la política también tiene que entender que hay un pedido de cambio generacional y nosotros venimos trabajando para eso, me parece que es una oportunidad interesante, también la oportunidad que nos da el gobierno, Mariano Arcioni, cuando nos sienta los precandidatos del frente y nos da la veña, digamos, de que él nos va a acompañar a los cuatro por igual, me parece que él entendió un montón de cosas, es importante que nuestro trabajo demuestre para las generaciones que vienen, las futuras, que se puede hacer política que el otro precandidato del espacio no es nuestro enemigo y que después se puede construir en conjunto. Yo la verdad que vengo militando hace muchos años, conociendo la realidad, recorriendo los barrios, ahora sí, soy directora de becas durante esta última gestión, pero siempre estuve involucrada con el vecino, me parece que ese es el llamado ahora, ninguno de los precandidatos que llegue al municipio de Rawson lo va a poder hacer solo, así que la idea es involucrar a todos los vecinos, a las vecinales, crecer en conjunto, y me parece que yo sé de eso, sé de lo que es el trabajo del barrio, sé de lo que es las vecinales y poder hacer crecer cada barrio en particular para que crezca la ciudad en general y solucionar las cosas trabajando. La verdad que la mirada desde lo social me parece que nos marca hoy, sobre todo por el marco en general de economía, de falta de empleo, me parece que hay que tener una mirada desde ahí para poder ayudar a la gente a que no la pase tan mal. Gracias.